¡Suscríbete al canal! Los que me conocéis de hace tiempo ya sabéis que esta serie está enfocada a traeros las distintas novedades que van trayendo en las siguientes actualizaciones, pero en este caso este capítulo es simplemente para mostraros lo que sería el endgame del juego, el endgame entre comillas, claro, porque ya sabéis que el juego se puede disfrutar aunque hayamos terminado la parte de la historia. Bien, pues este capítulo se basa en esa última misión, lo que es la misión La Purga, en su última parte en la que, en fin, suceden ciertas cosas y podríamos dar por concluido la historia principal. Así que os voy a mostrar, para el que no lo sepa, por supuesto, cómo termina la aventura con dicha misión, la cual es necesaria hacerla como ya vimos en capítulos anteriores, relacionado precisamente con la actualización Echo, que para poder acceder a ese nuevo contenido de los autófagos debemos de realizar esta última misión, entre otras cosas, por supuesto. Bueno, pues sin más, os dejo con un resumen de lo que ocurrió en esta misión. Comenzamos. Bueno, pues vamos a intentar finalizar ya de una vez la historia principal, en este caso la purga, y nada, la tenemos seleccionada, importantísimo tenerla seleccionada para poder activarla. Presionamos la M para el mapa galáctico, vamos a buscarlo y nos dirigimos en este caso, vale, da igual el sistema, porque esto, en fin, va a detectar el sistema que esté inmediatamente más cerca. Y vamos a saltar hasta el punto en concreto que nos pide la misión. Vale, llegamos hasta el sistema, en este caso es un sistema proscrito, pero bueno, eso es lo de menos. Ahí está, nos marca un planeta. Última interface de portal, vale, pues nos vamos a dirigir hasta ese punto nuevamente. Vale, como suele suceder habitualmente, nos marca un punto, pero no es exactamente en el sitio. Entonces, aterrizamos, si no lo vemos desde el aire, activamos el escáner de barrido, nos marca en aquella dirección, vale. Pues nada, tan sencillo como eso, y seguir la ruta que nos dice el escáner de barrido. Vale, perfecto, ahora sí lo tengo en la visual. Aterrizamos, vale, ya os digo, si no lo veis por el aire, que es lo más sensato, ¿no? En vez de aterrizar, pues lo miramos desde el aire y lo intentamos localizar por ahí. Pero bueno, si no lo localizamos, pues aterrizamos un momentillo, escáner de barrido y listo. Vale, llegamos hasta este portal. Vale, tenemos que recargar todo esto como habitualmente, pues nada, vamos al lío. Vale, a ver cuando llega el día en el que con un botón podamos recargarlo todo de golpe, sin necesidad de hacer esto siempre. Vale, portal recargado, 16, 16, 16, por supuesto, los números por excelencia. Protocolo Atlas, iniciado, 16, 16. El portal brilla cuando lo miro. Mis ojos no descansan lo suficiente para procesarlo por completo. Tengo que concentrarme. Vamos a activar el portal. Ahí está. Y como es una misión principal, me imagino que alguna variación habrá a la hora de, en fin, atravesar el portal. Que no es simplemente atravesar un portal y listo. A menos que esto me llevará, digo yo, a algo de la visión, seguramente. Vale. Llegamos a algún sitio, totalmente desconocido para mí. A ver lo que me dice el hub en cualquier momento que salga. No sé cuál. El portal está cerrado, por supuesto. Aquí se ve algo. No, pero aquí no hay nada, ¿no? Perfecto. Vamos a mirar, a ver por aquí si por descubrimientos nos dice exactamente dónde estamos. No, pues no estamos en ningún sitio. Muy bien. A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Señala la nombra detectada. Brecha, brecha, brecha. Mira, ahora sí, ahora sí reacciona. 16, 15, 14. Ojo, una cuenta regresiva. Eso significa que algo va a pasar. Pero me ha llamado la atención eso, que es que estamos obviamente en un sistema. Mira, allí hay un atlas y allí parece que hay otro. O por lo menos la parece que me da. Pero realmente no estamos en ningún sitio, ¿no? Vale, sin marcarme sitio alguno. Vale, vale, este detalle me ha gustado mucho. Sí, 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 sí. Lo que me preocupa es un poquillo el atrás que hay allí arriba. Vale, allí hay ese rojo y ese que parece de color azulado, ¿no? No sé. Bueno, cuenta regresiva terminada. Vale. Algo está pasando. Tiembla a batalla. Y... Wow. Nos encontramos ante el majestuoso. Vamos a llamarlo majestuoso esta vez. Atlas. Ostras. Está ahí lanzando sus destellos. La verdad es que las últimas animaciones que le introdujeron son auténticas gozadas, ¿eh? Visualmente. Vale, vamos a acercarnos. Activamos. El Atlas permanece en silencio, observándome. Vamos a pegarle un grito en plan... Ey, que estamos aquí. Grito. Pero aún así el Atlas permanece en silencio. Volvemos a gritarle. Grito. Mientras pienso en mi viaje, en todas las cosas que he visto. En Artemis. Que tan solo deseaba conocer a otro viajero. Que tan solo perseguía el fin de su soledad. La verdad es que el Atlas no me cae nada bien. ¿Vale? Es muy... Dios... Es prepotente. Grito. Mientras pienso en Apolo. Que me dio un objetivo cuando todo parecía perdido. Exactamente. Todo eso lo hemos vivido en esta aventura, ¿no? Grito. Mientras pienso en nulo. En cómo vivió. En sus elecciones. En la senda que lo condujo hasta ese final. Si vuelvo a gritar, no habrá marcha atrás. Si vuelvo a gritar, deberé tomar mi última decisión. Por supuesto, le vamos a gritar. Notar la acción, obviamente, de irnos. ¿Vale? Y seguiremos con la aventura tal cual, sin avanzar, ¿no? Artemis dijo una vez que la primera vez que alcanzó los cielos, no sabía qué esperar. La belleza, el misterio, la aventura, el peligro. Permanezco de pie frente al interfaz del Atlas, frente al centro de todas las cosas. Frente a la muerte de la existencia. Volvemos a gritar. Al sexto grito, el Atlas responde. Ojo, a ver lo que dice. Viajero. Ya está. ¿Tanto rollo para esto? ¿Viajero? Me gustaría sacar la multa y reventar ahora mismo, la verdad. ¿Rendirse o mantenerse en firme? Yo, por supuesto, me voy a mantener en firme. A mí una bola gigante no me va a asustar. Él habla. Yo comprendo. A mi señal, el Atlas comenzará un reinicio. Ya ha pasado antes. Y no parece detenerse nada. Solo quedan 16 minutos. El famoso número que lo une todo. No sé qué recordaré cuando suceda. Cuando desperté junto a mi nave. ¿Acababa de ejecutar un reinicio? ¿Había sido otro? Podría ser. Podría ser, no lo voy a decir, pero podría ser. Todo llega a su fin. Puede que lo único que quede sea descubrir la última verdad de la simulación. Saber quiénes son de verdad los viajeros. Y entonces, un millar de galaxias desaparecerán y aparecerán otro millar. Serán todas mías para explorarlas. Vale. ¿Qué hacemos? Preguntar si hay otra forma, reiniciar la simulación o rechazamos al Atlas. Voy a rechazar al Atlas. Me niego. No puedo hacerlo. No puedo desatar una destrucción así. El Atlas me deja marchar. La oferta sigue en pie en caso de que decida aceptarla. Vale. Yo básicamente sabía que iba a contestarme eso, ¿vale? Pero quería ver exactamente, o mejor dicho, plasmar, mostrar qué pasa si elegimos esta opción, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre exactamente? Pues que volvemos a aparecer aquí. Sistema, nuevo descubrimiento. Eso. Y nos entrega de recompensa esta tecnología, ¿no? Que se llama Recuerdo. Una tecnología que la obtenemos también a través del Camino del Atlas, que es la otra misión principal. Y cuando la instalamos lo que conseguimos es una bonificación a la salud. Pero también nos permite acceder a ciertos sitios, que no voy a destripar, los cuales, dichos sitios, que son como estancias, se encuentran en esos lugares que se acceden con el pase Atlas V2 y el V3, ¿vale? Para, en fin, para poder hacerlo, no hace falta Corazón del Sol y Platino, ¿vale? Simplemente. Ahí está. Todo lo que siempre supiste está dentro. Encuentra el Corazón del Sol, ¿vale? Instalar Recuerdo, que es lo siguiente en misión que nos pide, ¿no? Vale, instalar Recuerdo. Y, por supuesto, lo que es la purga ya ha cambiado, ¿vale? Nuevos comienzos. Bueno, disculpadme este pequeño gran corte y tan extraño que he hecho, pero he considerado, una vez ya grabado el capítulo, que quedaría mejor explicado lo del tema del recuerdo, aunque no hagamos ahora mismo un capítulo al uso con respecto al Camino del Atlas. Pero sí que es verdad que, si os explico por aquí esto, a lo mejor a los nuevos jugadores va a quedar mejor detallado. Este recuerdo, como ya he dicho, a través del Camino del Atlas, iríamos visitando de estación en estación, ¿vale? Y nos va dando unas semillas en este caso, ¿no? Entonces, yo ya lo tengo desbloqueado. Ya os digo, esto que estoy mostrando ahora mismo es muy posterior al capítulo en sí mismo y, por tanto, lo tengo desbloqueado, ¿no? Si nos vamos a Materiales, Curiosidades, ¿vale? Venimos aquí a este apartado y aquí empezaría lo que serán las distintas semillas, ¿vale? Cuando iniciamos ese camino del Atlas, lo primero que vamos a obtener, ¿vale? Va a ser el Nanodon Capturado, que para su fabricación nos pide metal cromático. A partir de aquí iríamos, digamos, desbloqueando las distintas semillas, ¿no? Del Nanodon, pues pasaríamos a Sombra, de Sombra pasaríamos a Orbe, a Materia Oscura, a los confines del Anochecer, ¿de acuerdo? Después pasaremos a Ajade, después a Estado Fasure, Reclamo Novae, Cuanta Modificada y ya por último es el Corazón del Sol, que como ya hemos visto, si lo juntamos con 16 de Platino, podemos hacer dicho recuerdo. Y como he dicho anteriormente, pues simplemente al instalarlo, pues tendremos esa bonificación a la salud y nos permite entrar en esos sitios ocultos, ¿no? Entonces me voy a hacer por aquí lo que serán las distintas semillas, ¿vale? Y vamos a ver el resultado. Vale, ya tenemos el Quantum modificada y ya solamente me faltaría el preciado Corazón del Sol. Y una vez que ya lo tengamos, simplemente venimos aquí a tecnología, recuerdo, un corazón, 16 de Platino y ya tenemos instalada esta tecnología que por supuesto va a solapar con semillas estelar, ¿vale? Y como ya he dicho anteriormente, pues esto da una bonificación, entre otras cosas, a la salud, ¿de acuerdo? Pues nada, sin más, termino esta explicación por aquí y continuamos con el capítulo. Pero vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a rechazar, pero como tengo el guardado manual, ¿vale? Voy a cargarlo y vamos a ver la opción de reiniciar la simulación. Venga, pues ahora volvemos. Vale, pues llegamos al mismo punto de antes, gracias a... En fin, cuando me bajé de la nave, pues tenía ese punto de guardado y por tanto podemos ver las distintas opciones, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a pasar muy rapidito, ¿vale? Era lo de gritar, gritar, gritar. Con que lo hayamos leído una vez es suficiente. La cuestión es llegar hasta el punto ese, esa intersección en la que tenemos que seleccionar o hacer una cosa o hacer otra. Vale, seguimos pasando, pasando, pasando. Vale, voy a volver a decirle mantenerse firme, ¿de acuerdo? Mantenemos firme. Pero en este caso vamos a darle a la siguiente opción, que era la de reiniciar, ¿vale? Le podemos preguntarse de otra forma, pero en fin, vamos a entrar en conversaciones que no van a tener sentido. Entonces, las dos importantes son estas dos. Entonces, reiniciamos la simulación, ¿vale? Hace esto. Como ya hemos visto antes, pues nos ha mandado a algún lugar aleatorio, 100%. Y en este caso, ¿vale? Vamos a seguir un poquito el lore. Tengo que saber la verdad, ¿vale? ¿Y cuál es la verdad? Pues eso. Que es una simulación, ¿vale? Yo creo que a esta altura todo el mundo lo sabe. Tengo que dejar marcado que el capítulo este es un spoiler en toda regla, ¿vale? Lo dejaré bien marcado por si alguien no quiere verlo. Bien. ¿Qué pasa cuando le damos a reiniciar la simulación? Que no aparece aquí cuatro tipos de galaxias para elegir. Sí, porque vamos a viajar a otra galaxia. Dejamos ya Euclides, que es la galaxia principal. O la principal, no. Simplemente la primera, donde todo el mundo empieza. Y de aquí, desde Euclides, saltamos a otros lugares, ¿no? Dice ahí la misión. Nos espera nuevos comienzos. Todo el mundo, ¿vale? Y nos deja elegir, en este caso, un tipo, ¿vale? Hay cuatro tipos de galaxias, ¿vale? En este caso, las rojas se refiere... Vale, vamos a abrirlo por aquí. Galaxia despiadada, ¿vale? Es decir, más peligrosa de lo habitual. Nos está describiendo ahí. ¿Vale? Podemos elegirla o simplemente echarla para atrás, ¿no? Porque, en fin, nos va a contar un poquito cada uno. Las verdes son las más exuberantes, ¿vale? Aquí es donde más planetas con vegetación, flora, fauna, en fin, de todo, ¿no? Que va a estar muy cargada de cosas. Luego tenemos este de color azul. Este, básicamente, está totalmente escaso de vida. Es decir, como dice aquí, su propia inminente muerte. Galaxia exhausta, es decir, carente de vida. Es donde nos va a salir más planetas, tipo, como digo yo, luna o sin atmósfera. Que están prácticamente muertas, ¿no? Y este de color azul, que esa, ¿vale? Aunque diga ahí galaxia mejorado, simplemente sería una galaxia igual que la de Euclide. Es decir, parámetros equilibrados donde podemos tener tanto un planeta como otro por igual, ¿vale? Sin que uno destaque más sobre el otro. Es simplemente, pues, seguir por uno tipo Euclidos. Ni más ni menos. Entonces, yo en mi caso, pues, en fin, me gustan los planetas con riqueza, con viveza. Y por tanto, que es la mayoría que elige todo el mundo, por tanto, voy a coger esta de color verde. Pero eso no quita el hecho de que, en fin, vayamos aquí, encontremos más sistemas o planetas hostiles o peligrosos. O a este, si alguien quiere darle un toque de soledad, ¿no? A la aventura, ¿no? Un poquito ermitaño. Vale, pues, cogemos el de color verde, el exuberante. Una galaxia inspiradora. Él atrás ha creado una simulación de su propio mundo, de toda su existencia. Vale, le dejamos un poquito el lore aparte. Le damos a reiniciar simulación y ya con esto lo que hacemos es saltar específicamente desde Euclides, ¿vale? Vemos esta animación tan chula, tan significativa y tan simbólica hacia atrás, ¿vale? Eso quiere decir que estamos como yéndonos, ¿no? Porque supuestamente hemos llegado al centro de la galaxia, de Euclides. Y a partir de aquí viajamos hacia afuera, ¿vale? En busca de un nuevo, iba a decir universo, no, pero una nueva galaxia, ¿vale? Vale, vamos a esperar a que salga de aquí. Vale, ya tiene que estar a punto de salir. Y bueno, no significa por ello que la aventura acabe aquí. Simplemente que la historia principal da por finalizado. Y se podría decir que la aventura realmente comienza aquí, ¿vale? Para el que no lo sepa, aviso spoiler. Es posible, bueno, el capítulo en sí es un spoiler gigantesco. Euclides no es la única galaxia, como hemos visto ahí en la selección de galaxias. Pero es que tiene en total 255, 56, en fin, dependiendo si hay una galaxia oculta y tal. 255, vamos a decir, simplemente. Disponible para localizar, en fin, para explorar simplemente. Es decir, es una ingente cantidad de planetas la que tiene el juego con los planetas, sistemas, etc. Bueno, se entiende que hemos salido de lo que es Euclides, ¿vale? Y ahora la cámara apunta hacia una nueva galaxia, ¿no? Entonces vamos a hacer, digamos, la animación igual, pero a la inversa. Bueno, entramos, nueva galaxia descubierta, Acentan, ¿vale? ¿Por qué Acentan? Porque es el primer sistema, perdón, primer sistema, no, la primera galaxia dentro de la clasificación que es exuberante, ¿no? De color verde, simplemente. Pues nada, animación, pero a la inversa y en cualquier momento renaceremos. Vale, comenzamos nueva aventura, entre comillas, ¿vale? Dentro de Acentan, en un sistema que se llama Semicun, ¿vale? Nuevo descubrimiento. Y, por supuesto, en fin, es como empezar de cero. Y, ojo, un pequeño detalle que no he mencionado al principio. Bueno, ahora vemos esto otra vez. Bueno, y es que veréis, cuando hacemos el salto, ¿vale? Nuestras tecnologías van a ser dañadas, ¿vale? Entonces, como buenamente se pueda, tendremos que volver a reparar todo y es literalmente un comienzo de cero. Bueno, tenemos aquí el recuerdo, ¿vale? Simplemente y listo. Si entramos en la nave, el sotraje, etcétera, como podéis ver, todo esto está dañado y tenemos que repararlo, ¿vale? Todo, absolutamente todo. En fin, yo porque en el inventario tengo un montón de cosas. En el inventario del personaje, de la nave, del carguero, pero, en fin, lo sensato sería, ¿vale? Lo sensato sería desmantelar todo lo que se pueda, ¿vale? Un poco rollo, la verdad, porque, en fin, tenemos hecho todo nuestra configuración. Tener que desmantelarlo y luego volver a montarlo, pues es un poco rollo, pero así no evitamos que se rompan, ¿vale? Y además que la cantidad de materiales que vamos a gastar aquí en reparación es bastante, bastante alta, ¿vale? Sí, para el cargobreado, tritio, dihidrógeno, etcétera, etcétera. La verdad es que un poquito bastante alto. Tanto, como ya he dicho, tanto de sotraje, de la nave y de la multiherramienta. Del carguero, no. Del carguero no se ve afectado, ¿vale? No se ve afectado en ningún momento. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Si vamos a hacer el reinicio, ¿vale? Podemos optar por poner una multiherramienta sin tecnología, ¿vale? Lo más escuento posible. Coger una nave sin tecnología y coger y desmantelar, en este caso, del exotraje toda la tecnología que tenemos instalada. Pero vuelvo a decir, luego es un rollo tener que volver a montarlo todo exactamente como estaba. Yo en estos casos lo que haría sería echar una foto, ¿vale? He hecho una foto de toda la ficha, ¿vale? Una foto de todo esto. Y luego voy, pues, cotejando los huecos y poniendo la tecnología en cada uno. Bueno, y en cualquier caso, nuevo comienzo, nueva aventura, Ace in Time, la galaxia por excelencia a la hora de, en fin, de buscar planetas exuberantes y ricos en vida. Y bueno, lo último, 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 que no ha terminado el juego, ¿vale? Ha terminado la historia principal, pero no, a ver, me voy a registro, no el juego en sí. Y simplemente con que nosotros... A ver, ¿dónde está mi nave? Mi nave está fuera de alcance, ¿vale? No, claro, no tengo el escane, tengo que repararlo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que simplemente vamos a hacer es coger, reparar la nave, subir al espacio, vamos a la estación y simplemente yendo por el portal podemos volver a Euclides, a nuestras bases. Pero, ojo, importante, tenemos que hacer una base, si queremos conservar el llegar aquí a Ace in Time, ¿vale? Porque con eso nos garantizamos que ya tenemos presencia en esta galaxia y, por tanto, si queremos usar portales para ir de Euclides a Ace in Time, pues podemos usarlo de base a base, por así decirlo, o de base a carguero, ¿no? Por así decirlo, si preferís decirlo de esa manera. Bueno, pues voy a empezar a reparar equipo y me voy a ir buscando mi nave. Bien, pues ya estoy por la zona de la nave, era cuestión simplemente de avanzar un poco como si fuera el comienzo normal, con la ventaja de que, en fin, ya tenemos experiencia, ya tenemos la tecnología, aunque esté dañada, y podemos localizarlo esto de manera muy sencilla. He tenido que hacer un volver a grabar porque, en fin, he tenido un problema con la grabación y no he podido mostrarlo, pero, bueno, básicamente cuando llegamos a la zona de la nave, nos encontraremos esta baliza, ¿no? Que si la activamos nos va a salir un pequeño diálogo, muy básico y elemental, tampoco nada trascendental, ¿vale? Y lo importante de esto es que cuando terminamos dicha conversación nos va a volver a activar el camino del Atlas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es un bucle infinito y, como ya dije al principio, son 255 galaxias las que podemos visitar, ¿no? Obviamente no hace falta hacer la misión para poder llegar al centro galáctico y que te mande a la siguiente galaxia, ¿vale? Pero esto es, digamos, usando las misiones principales. Como dice aquí, recupera semilla de latras. Habíamos recuperado una semilla, la de recuerdo, cuando hicimos ese reseteo de simulación y, por tanto, nos ha mandado a la galaxia Acentan y esto sería un bucle sin parar, como he dicho. Que, lógicamente, podemos seguirlo ahora, ¿vale? Que era justo lo que no he hecho en esta aventura, o simplemente hacer esto. Nuevo comienzo, pues una nueva galaxia espera, ¿vale? Sin un objetivo definido. Hacer, como dice aquí, pero sé que tengo la libertad de mundos infinitos. Es decir, libertad para moverme, libertad para hacer una cosa, otra, etcétera, etcétera. Vale, en este caso, por supuesto, la nave va a venir rota, ¿vale? Como el resto de la tecnología y habría que ir reparándolo. Nada difícil, porque ya hemos hecho esto infinidad de veces. Pues nada, voy a reparar la nave y vamos a subir a la estación. Vale, pues nave reparada. Vamos a iniciar el despegue. He reparado lo básico. Ahí está el propulsor de lanzamiento, motor de impulso, que es lo esencial para poder despegar, y el escudo, ¿vale? Y vamos a salir por primera vez al espacio dentro de una nueva galaxia. Objetivo actualizado, la anomalía espacial. Visita a tus viejos amigos. Vale, ¿qué quiere decir eso? Que a través de la anomalía también podríamos viajar nuevamente a Euclides. ¿Vale? No es esencial meternos en la estación, pero yo soy muy maniático de sistema que piso, sistema que tengo que ir a la estación. Simplemente con que ya vemos aquí a la anomalía. Ya entramos y con eso es suficiente para usar el portal de vuelta a nuestro hogar. En cualquier caso, si por lo que sea no pudiéramos reparar la nave o no queremos hacer eso, podríamos quedarnos en el planeta en el que estábamos, hacemos un anodo de base, empezamos a construir cosas y por supuesto un portal con energía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese mismo portal también nos serviría para poder volver a Euclides. En cualquier caso, como ya he dicho, la aventura no ha terminado, sino que continúa. Si queremos volver para atrás es la ventaja de los portales. Y nada, yo creo que hasta aquí este capítulo, de un nuevo comienzo, desde una nueva galaxia. Mira, este es el sistema que he descubierto, Semicum, con varios planetas, está totalmente despejado. Si entramos en el mapa galáctico, lo vemos más en profundidad. Vale, anomalía detectada, esto se refiere al Atlas. Eso es, ahí está automáticamente marcándome la ruta hacia un terminal del Atlas. Yo no estoy moviendo nada. Pero bueno, eso ya es cuestión de si queremos seguirlo o no seguirlo. En cualquier caso, estamos a 700.000 años luz de el centro galáctico, pero en este caso de Eysenta. Y bueno, hasta aquí este capítulo. Me dirijo a la estación, en fin, para no perder contacto con Euclides. Y continuaremos la aventura, por supuesto, en el siguiente. Y como siempre, si os ha gustado el episodio de hoy, púlsala y compártelo. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós. Adiós.